Música Qué placer, qué ganas de contar tanto en este libro que para vos, tu tercer hijo, como recién me contabas. Contame la intención de poder desmitificar la imagen del desaparecido en este libro. El libro no es un libro ficcionado, es un libro que es una crónica, si se quiere, en función de los testimonios de cada uno de ellos. Y ahí se plasma la historia de los padres, de los padres que fueron desaparecidos. En su mayoría siguen desaparecidos, hay otros que tienen algunos de los dos papás vivos porque fueron exiliados internamente en el país o porque fueron afuera. Creo que la posibilidad de leerlo y también de rescatar todo el tiempo el contexto histórico, porque eso sí fue un trabajo de Danilo, que es mi co-equipar. Hay que recalcar que no fue hecho yo sola. Él se encargó exactamente de poner a contrapunto en cada momento histórico qué sucedía en el resto del mundo. Entonces, además de las historias cotidianas y de los relatos familiares, está el contexto histórico que hace que sea, creo que todavía más rico el libro, en un punto. Uno de los capítulos más oscuros de la Argentina. Sin embargo, en este libro hay una luz que se ve, que tiene que ver también con seguir y continuar en la vida a pesar de... Sí, el libro es la iniciativa de un proyecto utópico. En algún momento pensé en hacer este libro. Se dio la posibilidad de conocerlo a Danilo y de hacerlo muy fácilmente, digo, porque fue una confluencia de casi el mismo proyecto. Y la necesidad de transmitir estas historias, porque son todos compañeros, básicamente amigos, compañeros. y esa luz se ve porque ellos tienen esa luz, digamos. Yo solo las pongo, lo pongo en palabras, pero cada uno de ellos tiene una profesión o no, tiene hijos, tiene un proyecto de vida que a pesar, digamos, de las marcas del terrorismo de Estado, no pudieron. No pudieron. Y eso es lo que yo quiero transmitir en el libro, ¿no? Como que hay algo mucho más fuerte, que no se palpa, que tiene que ver con el amor, el amor de nuestros padres, que hoy no están, pero que nosotros sí estamos vivos y tratamos de ser felices. ¿Cómo combinás la psicología de tu profesión con tu vida y con tus elecciones? Bueno, es una pregunta compleja, gracias. Pero sí, la posibilidad de tener mis papás adoptivos, digamos, mis papás que me anotaron en su libreta de manera formal, es decir, no fue una apropiación. Las abuelas me encuentran cuando yo tenía seis años, con lo cual a partir de ahí mi familia biológica y mi familia adoptiva se ponen de acuerdo y sale una adopción simple, ¿no? Que es una adopción donde no se cortan los lazos de sangre. Y eso me dio la posibilidad de tener, sí, una casa, amor, una hermana también que pueda crecer conmigo y la necesidad de estudiar esta carrera que tenía que ver, obviamente, con mi historia. La primera pregunta que me hice en relación así a lo laboral o a lo profesional tenía que ver con ¿qué hay en la cabeza de un asesino? Es como una pregunta un poco escabrosa, pero voy a decir la verdad que fue ese el puntapié. Después me di cuenta que es muy difícil de rotular. Cada asesino tiene su propia locura, digamos. Pero me parece que posibilitó todo este camino que tiene que ver con la mente humana y todo lo que nosotros atravesamos también, ¿no? Tatiana, tuve un éxito también este proyecto audiovisual que fue a la pantalla grande, a la televisión pública, también a muchos colegios, escuelas, como para también conocer la historia argentina. ¿Cómo fue ese proyecto en el cual formaste parte? ¿Te gustó? ¿Quedaste conforme con la recreación de tu historia? Sí, el proyecto tuvo que ver con una iniciativa en realidad en ese momento de Telefe y que Abuelas, una de las primeras personas que pensó en poder ejecutar el proyecto fue mí. Entonces yo me ofrecí como parte del equipo de trabajo y después hubo una seguidilla que algunos se pudieron sumar al trabajo. Pero que la idea era poder transmitir en pantalla grande estas historias ficcionadas para la televisión teniendo en cuenta que había un público, que no era un público en donde uno les iba a hablar a nivel documental ni que querían ver, digamos, algo testimonial, sino que tenía que haber algo más que los enganche, ¿no? Desde esta recreación y para mí fue muy efectiva y la verdad que con mucho respeto, digamos. El hecho de poder recrear mi historia en síntesis de no sé cuántos años, no voy a decir casi, pero de 20 y pico de años hasta ese momento, ¿no? En una hora es mágico. Así que yo agradezco la posibilidad de haber aportado también mi granito de arena ahí. Dos lugares característicos, claves e importantísimos. Tu casa donde vivías y la plaza, el último recuerdo, la última mirada de tu madre. Hoy, año 2014, ¿cómo es volver a esos lugares? Por suerte hoy es de otra manera, si bien en algún momento tuve mucho temor en esa plaza y en esa casa, hoy puedo volver con mis seres queridos desde otro lugar y convocado también por gente secundaria, gente joven que me sumó, digamos, a la lucha de poder estar en ese lugar poniendo una placa, un monumento, algo. Nada, para mí fue súper emocionante y por suerte me alegra de haber pasado por esa plaza entera.